¿Qué pasa manes? Yo soy elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer blog postpartido de este 2019 Sporting de Gijón 1, Zaragoza 2 Bueno, pues comenzamos el año mamando fuerte en el templo Además, se rompe la racha de, bueno, de partidos sin perder de José Alberto tras su debut con el primer equipo Y además de una forma un pelín, pues yo que sé tíos, random sería la palabra Porque partido más extraño yo creo que en la vida lo vi, vamos, es que de locos Pero bueno, antes de nada explicaros por qué no subí el vídeo ayer Evidentemente el partido era a las 4, acababa a las 6, luego fue la cabalgata en Gijón Me quedé a cenar por Gijón, llegué a casa a la 1 y media de la madrugada Esta mañana pues tocaba salsear un poco con los regalos de Reyes Que por cierto, espero que os hayan traído a todos muchas cosas chingonas Que os hayan traído, pues oye, lo que pedisteis Y si no os lo trajeron fue porque os portasteis mal Y tenéis que portaros mejor para el año que viene, ¿de acuerdo? Ya sabéis que estamos siempre en un crecimiento sin retorno Con lo cual esto solo puede ir a mejor En cualquier caso, también perdí mucho tiempo esta mañana haciendo el gilipollas en Instagram Sinceramente, porque vi lo del cartel este que pusieron ahí en el molinón Por lo visto traducido directamente desde el Google O sea, desde el traductor de Google Dijeron, a ver, vamos a meter aquí, tal, 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 que trae aquí Venga, pum, imprime lo que va para la pared Entonces estuve haciendo un poco el gilipollas en mis historias de Instagram Si queréis podéis ir allí y compartir las historias Que por cierto, está la peña compartiéndolas a fuego Creo que, bueno, hizo un poco de gracia el tema Hay que reírse porque vamos, es que si no es patético Que haya gente tomando decisiones así Pero bueno, hay que reírse, hay que reírse Y yo soy el primero que me río de esto todo Hay que reírse en la vida, hay que ser felices En cualquier caso, vamos a meternos en el partido También, antes de analizar lo que es el fútbol en sí Muy bien el ambiente con la afición del Zaragoza Vino mucha gente, se lo pasaron de puta madre Al final acabaron cantando Sporting, Sporting Así que, joder, hay buen rollo entre aficiones Ellos ganaron, nosotros perdimos Pero, oye, la amistad ahí se mantiene Y lo dicho, espero que hayan tenido todos un viaje de vuelta genial Que hayan disfrutado de Gijón Hizo buen clima, no llovió Pudieron aprovechar el Solín Que aquí, la verdad, que últimamente estamos disfrutando bastante de él Y eso, que, joder, aparte, realmente Estaban en una situación complicada Tenían 19 puntos, con esta victoria se ponen en 22 Evidentemente, yo no quiero que pierda el Sporting Pero bueno, cuando perdes contra el Zaragoza Y ves que había mucha gente Recibí muchísimos mensajes de gente del Zaragoza Pues animándome, en plan de Bueno, hombre, hoy os ganamos Pero os sois unos cracks y tal Ya veréis como tal Bueno, hay muy buen rollo Y eso siempre quiero yo también Pues aquí dejarlo plasmado Dicho esto, vamos al partido ¿Cómo os resumo yo el partido? ¿Cómo vi el encuentro? Vale, vi media hora en la que podíamos ir ganando 3-0 Metiste un gol que, de las ocasiones que tuviste Tal vez fue el más de patio de colegio Porque fue un balón ahí Que quedó en el área Empezó la gente a pegarse patas entre ellos Y llegó Yurjevic y la empujó Pero luego, con ese gol que marcaste No sé qué pasó ahí No sé cómo fue la movida Que te empezaron a comer todo el campo Y te dieron la vuelta al partido Al final tuviste una muy clara Con Yurjevic de cabeza también Pero es que hermano La primera que falla Yurjevic En la que recupera a Nacho Méndez Que ya de mano empuja a Yurjevic O sea, Yurjevic empuja a Nacho Para dejarse él delante del portero Y tira solo completamente al palo Luego hay una que pone Yurjevic Si no me equivoco a Blackman Que era poner la cabeza y empujala El pavo Blackman hace una chilena Y despeja la pelota fuera del área Cuando era solo poner la cabeza Y empujala a gol Hizo el despeje más acrobático De la historia De la segunda división española Seguramente siendo El objetivo de marcar gol No despejalo Y luego Tiene otra de cabeza Cojonudísima Que no la remata También la despeja O sea, en vez de hacer así No sé cómo hace Que la despeja Y luego la que hablábamos Al final de Yurjevic Que equipó en un centro de la hostia Creo que fue Carmona Creo que fue Carmona O fue Álvaro Jiménez Igual fue Álvaro Jiménez No me acuerdo Tío, remates justo al medio Y un paradón ¿Por qué? Porque hoy va gol Pero es que va al medio El remate va al medio Crúzala, pícala No sé Y es delante del centro Costaste 3 millones de euros Haz algo, mete goles Hostia Es que yo quiero empezar El 2019 tranquilo ¿Vale? Quiero empezar el 2019 Calmado, sosegado Oye, vengo de hacer buenos vídeos De grabar con Villa Que me falta por sacar todavía vídeos De, bueno De unas vacaciones tranquilas Pero, escucha hermano Que cuando te encuentres con esto Dices tú Joder Escucha Blackman ¿Qué tal vez? Pensando en la cabalgata de Reyes ¿O en qué tal vez pensando? Jorjevic Hermano Pues si empujas a Nacho Méndez Mételo O si no, pasela Haz un pase de la muerte O No sé Y es delantero, tío Es delantero Y necesites 75 ocasiones Para meter una Costaste 3 millones de euros, tío 3 millones de euros, tío Yo no he ido por nada Pero es que igual Santos a estas alturas En el Sporting Llevaba 25 goles Igual Tirando otra hora corta Entre los que fallan uno y otro 25 goles Puede ser que los llevara el guacho No sé No sé Yo no sé qué deciros José Alberto Cierto es que luego Se lesionó Nacho Méndez Bueno, se lesionó Taba tocado Nacho Méndez Acaba lesionado Alex Pérez Quitó a Blackman Para meter a Pablo Pérez Un cambio que yo creo Que ya tiene que haber hecho el descanso Pero bueno En cualquier caso lo hizo Luego metió a Álvaro Jiménez Quitó a Traver Y al final ¿Cuál fue el último cambio? Metió a Neftalí Para meter más gente arriba Pero Neftalí lo mismo Tampoco es que aportase mucho Tampoco aporto mucho Vale, chicos Estoy editando Y me acabo de dar cuenta De que no mencioné nada Sobre las excepcionales Jugadas a balón parado Votadas por David Robert Joseph Carmona Andrea Carmona O bueno También conocido Como Juninho Pernán Carmona Vale Gracias Vi al equipo un poco desesperado Tío Porque el Pombo Y otro chaval De medio del campo De ellos Nos destrozaron Creo que Cris Salvador Le hizo un partidazo Pero cuando se acabó La gasolina Se acabó Tío Es que no sé Yo vi muy mal ayer A Blackman Y a Jurjevic A Jurjevic Lo vi muy combativo Muy peleón Muy tal Pero de cara al gol Y Blackman Lo vi perdió ayer Tío No sé Si vino a lo mejor Eso Tío No sé Esta semana Creo que tuvo algo tocado Y tal Los entrenamientos Pero es que no sé Tío Es que no sé No lo voy a hacer Ayer no lo voy a hacer Nada bien Tío Al pobre Blackman No tuvo su día Sinceramente No tuvo su día Esperemos que empiece a afinar mejor Mercado de invierno Creo que habrá fichajes Supongo Supongo Que habrá fichajes En este mercado Eso sí El delantero Que sea de garantía De que digas tú Este pavo mete goles En segunda Mete goles ¿Vale? No sé Alguien Contrastado Si vas a gastar la pasta Estás usando el puto teléfono aquí en casa Y me estoy desesperando Porque me cago en la puta macho Lleva toda la mañana sonando Tío Toda la mañana sonando Su madre chaval Vaya pasada Pero bueno chicos Eso A fin y al cabo Empezamos el año perdiendo Tenemos Copa del Rey El martes Contra el Valencia No sé si iré al partido Sinceramente Porque bueno Pagar 15 pavos 9 y media de la noche Y tal No sé No sé Sí que es el Valencia Y tal y cual Pero bueno En cualquier caso No sé lo que haré aún Puede ser que me caliente después Y vaya O puede ser que no vaya O depende un poco de todo ¿No? Así que Lo dicho chicos Espero que Hayáis empezado el año mejor Que el Sporting Espero que os haya traído mucho Los Reyes Magos Espero que Bueno O sea Pasaos por Instagram Porque os digo que estoy ahí Con la avería esta del cartel Que me Que me flaseo Me flaseo Me dejó anonadado Vamos a dejar ahí Unos buenos likes Si os gustó el postpartido Si os gusta esta serie Si os gustan estos vídeos Si eres nuevo y quieres suscribirte Pues para estar con el mundo del FIFA De la Liga 1-2-3 Del Sporting Un poco de todo Esta semana ya viene la Liga 1-2-3 Review a tope Y nada Vamos con todo A ver si esta semana Entrenamos ahí Definición Blackman-Jurjevic Cracks de cracks Gracias por ver el video Gracias por ver el video